Durante todos estos años practicando, preguntando, buscando, hablando, viviendo canabicultura, me he encontrado con multitud de personas que han influenciado mi visión global del concepto de agroecología del cannabis. He una persona muy especial a la que le tengo un cariño maternal desde el mismo día que la conocí. Una mujer que ha destacado por su incansable lucha y entrega por la defensa de los derechos de los canabicultores y usuarios de cannabis y a la que le procesan simpatía y afecto. Ella es Fernanda de la Figuera, una persona que siempre estuvo para ayudarme a seguir creciendo. Para mí es mi madrina canábica, aunque cariñosamente para el resto sea la abuela marihuana. Con ella comparto mi aprecio por lo natural, por lo regular, por lo paisano, lo cercano. Fue fundadora de la asociación Arseca de Málaga y con ella organizó inolvidables copas canabicas, entre otros muchos eventos, claro está. Pero aquellas copas canabicas que organizaba eran especiales, esa bella flor que cada año crecía con amor y entusiasmo, con el único fin de procurar un espacio de libertad a los que soñábamos con cultivar con total legitimidad. Hoy, en el coleccionista de cannabis limited edition, Fernanda de la Figuera nos regalará la seguridad de una conversación cargada de sentido y fuerza y que no va a dejarnos indiferentes. Lo primero, Fernanda, que quiero agradecerte personalmente es que para mí has sido dentro de este sector como una madrina. ¿Cuánto ha pasado y cambiado desde entonces, verdad? Mucho, mucho, mucho ha cambiado. Y no todo para bueno, desafortunadamente. No todo para bueno. Lo más esencial, seguimos en las mismas que antes y si me apuras con esta última racha de peperos en el poder, las persecuciones a los cultivadores y a los cruz han sido tremendas, así que no sé qué decirte. Ha cambiado casi para peor. Y ahora cuéntanos, ¿no? ¿Qué supuso para ti ese primer encuentro con esta planta tan legendaria que nos una a los dos? El primer encuentro que yo tengo era muy niña, tendría 7, 8, 9 años y vivía un primo hermano mío en mi casa con nosotros y un día mi hermano y yo nos metimos a cotillar entre sus cosas y lo primero que encontramos fue un bolón que no sabíamos qué era y nos miramos muy sorprendidos diciendo ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? y una revista del Playboy. Y muchos años más tarde, un buen día en un tripi maravilloso, pues de repente me vi en aquella circunstancia y dije ¡Anda! Ya sé lo que era aquel bolón. Era un bolón de hachís que mi primo se había majareta y ido a la legión a Marruecos y tal y se había venido con un bolón de hachís. Ese es el primer bolón de hachís, el primer recuerdo que yo tengo. Y el primer porro que yo recuerdo haber fumado, recuerdo a mi padre militar del ejército franquista, lleno de medallas y entorchados y tal en Zaragoza, con un compañero de carrera también que venía de Melilla fumándose un cigarro en la puerta del bar donde tomaban el vermouth y mi padre le echaba una bronca. Y yo me quedé muy sorprendida diciendo ¿y por qué le está riñendo a este señor tanto? Y luego resulta que caí en la cuenta que es que lo que se estaba fumando era un porro de hierba, de kifi, porque el tipo le decía pero vamos, que yo no me pueda fumarme esto y lo que me dé la gana. Le decía un ofendido el tipo que era, pues no sé, cuarenta y tantos años, tendría algo así, tenía mando en plazas regulares, esa historia, ¿no? Y luego ya el siguiente fue en mis noches de jazz y amor y alegría, que los americanos, yo estaba entonces cantando en Madrid blues, Dona Hightower, y el compañero de Dona Hightower era un sargento de la base que se se metía unos trujes entre pecho y espalda, que para que de hecho si me acuerdo perfectamente aquello, yo ya sabía lo que era. Pero tonta de mí entonces no me atreví, no me atreví a probar esas cosas que te han comido el coco, yo era muy jovencita, estábamos en Torrejón de Ardoz, en una casa perdida, y dije, a mí me pasa algo y aquí, ¿quién me saca a mí de aquí? Y no lo probé. Pero luego, como uno de los momentos cruciales de mi vida, fue cuando en el 82, en el 80 empecé y dejé de fumar tabaco, afortunadamente, porque el olor a tabaco me horrorizaba y dejé de fumar tabaco, y en el 82, por determinadas circunstancias, decidí que mi vida iba a ser ya un constante fumar marihuana, para combatir una serie de cosas, y de depresiones y de tal, y gracias a la marihuana sobrevivo, mi vida sin la marihuana no hubiera sido lo mismo. Entonces a mí, cuando voy a sitios y me cuentan de que fuman tanto y cuanto, me lo creo todo, porque yo he pasado por eso, pero es la mejor medicina que he tenido y la mejor medicina que tengo. Si no fuera por la marihuana, yo no estaría aquí hoy. Eso estoy absolutamente convencida. Arseca, ha supuesto un antes y un después dentro del sector, bueno, dentro del movimiento antiprovisionista en Andalucía, pero también en España, ¿no? Cuéntanos cómo se engendró. Bueno, en realidad, a Arseca le debemos mucho al Arse, que es la madre de todos nosotros, ¿no? Porque yo recuerdo el verano del 93, que pasaron unos amigos catalanes por la costa, y llegué yo a un barete del famoso barco a ver a una amigueta, y me cuenta que acaban de pasar estos catalufos, y que se habían puesto de acuerdo una vasca en Barcelona, para hacer un cultivo compartido, bajo notario, levantando acta, y cuando lo cosecharan, donaban el 10% para ayuda de pacientes, y yo dije, yo quiero, yo quiero, ¿dónde hay que apuntarse que yo quiero? Y ya me quedé con la fijación de aquella gente. Y cuando en el 95 me cortaron la cosecha que yo tenía entonces, y tuve que ir a juicio, pues cuando hablé con Apalatei, que fue mi primer abogado, un maravilloso abogado que me enseñó muchísimo, pues me dijo, oye, tráeme un carnet, que tú eres socia de esa asociación, para presentarlo como... Y sí, sí, me volví loca hasta que encontré el ARSEC, y me hicieron un carnet de socia, y me presenté al juicio, y eso más, tres testigos maravillosos que llevé, pues me hicieron la primera cultivadora legal de marihuana, porque es la primera vez que un juzgado, y que un juez acepta que una persona pueda cultivar marihuana para ella y para su consumo. Y a partir de ahí, pues los del ARSEC, cada vez que llamaba otro andaluz, es que era el que le habían cortado las cosechas, me llamaban, le pasaban mi teléfono, y empecé a funcionar con los cultivadores de aquí abajo, y entonces, pues me decidí a seguir la trayectoria del ARSEC, y fundar el ARSEC Andalucía, por eso es el ARSEC. Hacer un cultivo colectivo para clubes pequeños de consumidores y usuarios ha de ser todo un reto, ¿verdad? Hombre, para mí lo ha sido, y creo hoy, desafortunadamente, digo que ha sido el gran error de mi vida. Yo pensé que aquello iba a funcionar, y yo desde luego no quiero tener nada que beber con marihuana y dinero, eso no es mi función. Y los clubes, desafortunadamente, o piensas en dinero o nada. Y a mí me toca pagarla sin pensar en dinero, como si hubiera pensado en dinero. Y bueno, el 25 de abril tengo un juicio por ser la presidenta del MXM, y me piden seis años de cárcel, o sea, a estas alturas de la vida me parece como de chiste, ¿no? Bueno, con tu dilatada experiencia, ¿no?, como usuaria y como cultivadora, ¿no? ¿Qué crees que deberían de tener en cuenta los legisladores a la hora de crear una normativa de cultivo para autoconsumo? Yo creo que, de la misma forma que los tomates, si te cultivas una hectárea, viene una inspección y tienes que pagar unos impuestos por cultivar tomates, y se ha dado hace poco aquí cerca a un campesino le pasó, pues con la marihuana lo mismo. Cuando tú te dediques al negocio con el cannabis, pues tú pagas unos impuestos y pagas unos seguros sociales, y pagas lo que tengas que pagar, pero mientras tú cultives para tu autoconsumo, no tienes por qué tener unos límites, porque si decimos seis metros, diez metros, depende de cómo tú cultives, a lo mejor tú metes una planta allí, y otra allá, y otra cuya, en total, que hacen diez metros en total, pues sí, pero es que la tienes ahí y se te hace también más grande, en fin, que hay muchos baremos que utilizar, y a mí no me gusta dar unas normas así estrictas. Lo de Uruguay, estaba en Uruguay, lo he visto, y cuando nos ponen lo de las seis plantas como modelo y tal, pues dices, pues hombre, pues sí, puede ser, porque realmente hoy, con lo que sabemos cultivar, pues si haces unas plantas bien hechas, puedes coger un buen puñado de marihuana de una planta bien hecha, pero no lo sé, no lo sé, eso creo que son acuerdos que tenemos que llegar entre todos los activistas, y bueno, eso se tiene que ver en los próximos meses, porque yo creo que estamos en un momento en que hay que dar la batalla final, o sea, yo he pasado por todas, y creo que ahora conseguimos que se aunan los chicos que están ahí legislando, y sobre todo Podemos, y el PSOE, con el apoyo incluso de Ciudadanos, que siempre ha estado por la legalización, si no se vuelven ahora para atrás y tal, y conseguir que se dé una amplitud, una norma amplia, en donde cada cual se pueda meter, y si te pillan vendiendo marihuana, y con kilos de marihuana, pues que discutas con los jueces, pero mientras tú cultives para tu autoconsumo, que te dejen en paz, desde luego. Durante todos estos años de indefensión que hemos sufrido los canabicultores, en tu caso, más dilatada la trayectoria si cabe, supongo que habrás tenido encuentros desagradables, tanto con cacos, policías, cuéntanos un poquito. He tenido de todo, y empiezo por decir que realmente yo le estoy muy agradecida a la planta del cáñamo que hace mi vida tan feliz, eso desde luego, pero vamos, hay mucho amigo de lo ajeno por ahí, y sobre todo es muy fácil venir a meterse con una vieja sola que está ahí perdida en el campo. Ahora lo tienen más difícil, y yo recuerdo la última vez, creo que fue hace un par de años, que oía a mis perros ladrar mucho, que son mi mejor defensa, y salí a ver qué pasaba, y me encontré con un pedrado así encima, me metí para casa, y llamé a la policía inmediatamente, y cuando le dije a la policía dónde estabas, y le expliqué, es que estoy aquí en el camino de mi hija y tal, me dijeron, ah, ¿dónde era Fernanda? Y digo, sí, sí, soy la Fernanda. Y vinieron corriendo a ayudarme, a socorrerme, a apoyarme, sin meterse para nada con lo que tenía, ni por qué venían, ni nada de nada, con una amabilidad y un encanto que nunca se lo agradeceré suficiente. O sea que después de esa ya me he quedado muy tranquila, o sea que puedo llamar perfectamente a la policía y a la Guardia Civil que me van a defender mis intereses. Yo creo que algo que nos pasa a los canabicultores, ¿no?, y creo que supongo que también te pasa a ti, es que nos engancha más plantarla, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo veo algunas veces a alguien que llega por casualidad y me pregunta y lo ve, y cuando entran veo al tío Gilito con los ojos, clink, 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 saliendo, y con ese yo ya no quiero ni hablar, ¿sabes? O sea, para mí la belleza está en la belleza, en lo que es, como digo siempre, del cáñamo me gustan hasta sus andares, ¿no? O sea, es una maravilla ahora que de repente venga un soplo de aire y te huela la marihuana floreciendo, eso es una maravilla, eso es una delicia, ¿no? Y eso no tiene precio, eso no tiene precio. A la hora de escoger lo que vas a sembrar para años posteriores, ¿no?, ¿en qué vas a hacer tu elección? Pues realmente en lo que tengo, porque a lo largo del año me van regalando semillas diferentes canabicultores y breeders, y para probar, y entonces miro lo que tengo y selecciono, y procuro poner unas poquitas desativas que son mi preferencia, y sobre todo las que tengan origen Gays o mezclas Gays o así, y alguna Indicapur, alguna Cus o eso, para las dormidas de la noche, claro. Cada año cambia un poco. ¿Qué les dirías a todas esas mujeres usuarias de cannabis cuyo consumo aún depende de su pareja? Yo es que no me creo que dependa de su pareja, perdona, yo creo que su pareja depende de esa mujer, porque esa es mi experiencia con todos estos años, que muchos canabicultores que ganan un montón de precios, un montón de premios, la que está detrás es la mujer que es la que se ocupa de las plantas, él es el que representa, el que da la cara hasta aquí, es que el mundo canábico es muy machista, cuando debía de ser muy feminista, porque estamos hablando de hembras, y todas somos mujeres, todas somos hembras, todas tenemos los mismos fines, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, y las que nos reproducimos somos las mujeres. Si te la vida es algo importante, y florecéis. Pues claro, 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 para reproducirnos tenemos que florecer, si no hay floras no hay fruto, eso no queda ninguna duda. Y yo, vamos, es mi experiencia, que antes sobre todo eran mucho las mamás de los cultivadores, las que salían los hijos de viaje o trabajaban fuera de casa, tenían las plantas en la casa, ellos vivían en el pueblo de al lado o algo así, y era la madre la que les cuidaba las macetas, y desde luego maravillosa marihuana la de la mamá del cultivador. Mejor que la de él. Muchas veces sí, muchas veces sí. Las mujeres tenemos más toque con la vida, estamos más conectadas con la vida, sin ninguna duda. Y ahora, para finalizar esta primera fase, esta primera parte de esta entrevista, a todas esas mujeres que tengan inquietud en iniciarse en la canal de agricultura, ¿qué les aconsejarías? Que se pongan a cultivar, que la experiencia es la madre de la ciencia, y que hoy en día además, que en mi época no había internet, y no estaba Papa Google ni YouTube, pero hoy en día le das al YouTube y encuentras tutoriales sobre todo, o sea, lo puedes hacer todo, ¿no? Yo he encontrado un día cotillando por ahí uno que me copia exactamente cómo preparo las tinturas, los mismos gestos, las mismas frases. ¿Cómo preparar una tintura? Y llegas y lo ves a él, perfecto, me parece estupendo, ¿no? Me parece maravilloso haber creado escuela. Hay que divulgar. Hay que divulgar, sobre todo. Que crezca, que crezca el conocimiento. Bueno, y ahora vamos a esa segunda parte de la entrevista, que es como un pequeño test que le llamamos Y si me dan a elegir. Y entonces te vamos a hacer una serie de preguntas que son respuestas, o A o B, menos la última, que sea algo de tu cosecha propia, ¿no? Vamos allá. ¿Cultivo para autoconsumo o libre mercado? Autoconsumo lo primero de todo. ¿Interior o exterior? Exterior siempre. ¿Tierra o hidro? Tierra siempre. ¿Bio o químico? Bio siempre. ¿Índicas o sativas? Sativas por las mañanas, índicas por las tardes, noches. ¿Pero tu preferencia? Mi preferencia es sativas, la hierba de la alegría, vamos. ¿Regular o feminizada? Estoy harta de los bodrios, de los breeders y el cambio de los cruces y la retrocruce. No, no. Voy a volver a los orígenes. ¿Fotodependiente o automática? Fotodependiente, desde luego. ¿Y ahora? ¿Rolling? ¿Bomb? ¿Vapo? Cada circunstancia tiene su momento, ¿no? Entonces, cada forma tiene su momento también. Para mí, el porro es compañero inseparable. Desafortunadamente, ahora no puedo fumar, estoy mal, he sido una gran fumadora de tabaco y entonces, pues, utilizo el vapo, utilizo el bond muy poco, como, en fin, lo que haga falta. ¿Solo o compartido? Compartido es maravilloso, pero vamos, solo también está muy bien. ¿Solo hierba o mezclada con tabaco? Desafortunadamente, una que ha sido fumadora de tabaco mezcla con tabaco. Y para finalizar, una variedad. Las Gays. Siempre Gays. Bueno, pues, muchas gracias, Fernanda, por tu atención y tu dedicación. Venga. Yo creo que los millones de usuarios de cannabis que hay en todo el mundo, en parte, te tenemos que estar agradecidos, ¿no? Por esa lucha constante, incansable que has hecho en pro de los derechos de los usuarios para consumo propio y me voy a tomar la licencia en nombre de todos ellos dar las gracias. Pues, muchísimas gracias, porque las horas de felicidad compartida que tengo con todos vosotros, eso sí que no hay otra manera de conseguirlo. Viva, viva el cáñamo libre. Solo hay que sentarse enfrente de ti para saber el por qué eres la madrina de la canaís. Aquel, tu primer encuentro de niña con ese extraño abuelo de tu primo y que con el tiempo terminó marcando tu vida siendo la medicina que sustenta tu inagotable energía de lucha y guerra constante por tus derechos. Aquella primera sentencia absolutoria en la que resultaste ser la primera persona a la que se le reconocía en este país el derecho a autocultivar su marivano. Fue el impas que terminó fraguando la constitución de Arseca a través de la que tanto has aportado al movimiento antipropeccionista en Andalucía, España y Europa. Ahora sabes, en tus propias carnes, que los clubes sociales de cannabis tendrían su cabida si las mentes obtusas que legislan respetaran nuestros derechos. Circunstancia que, por desgracia, te ha llevado a volver a tener que sentarte en el banquillo a los acusados el próximo 25 de abril. Regulación sí, que se paguen tasas y se permita la comercialización, pero siempre y cuando se regule y respete el derecho inalienable de cultivar el cannabis para nuestro propio uso. Aún nos queda dar la batalla final. Me has enseñado cómo el saber ser respetada ha hecho que la propia abuela civil sea quien te socorra y frustre los deporables intentos de hurto que has sufrido. Queda bien claro que conste en acta que algún que otro canavicultor reconocido es el resultado del marketing del trabajo en el cultivo de una mano fémina que en total ostracismo cría las plantas de las que presumo. Porque como bien dices, la mano fémina está más conectada con la vida y más con una planta de la cannabis cuyas flores femeninas son nuestro lixido. A las mujeres de la cannabis, si han escuchado bien tus palabras, cultivar y cosechar vuestras plantas y no dejéis de divulgar vuestro legado. Siempre has dejado bien claro que hay que seguir con un activismo intenso en la reivindicación de nuestros derechos hasta que los alcancemos. Debemos seguir tu camino y no ceder en el empeño por más zancadillas que los gobiernos y sus instituciones nos vayan poniendo al paso. Este esqueje de Geis, esa sativa que tanto te gusta, lo añadiré a esta gran canateca que estamos haciendo en el coleccionista de cannabis para que se perpetúe el tiempo como tu defensa por ella. Desde este medio insto a todas y todos los que nos veis para que el próximo día 25 de abril acudáis a la audiencia de Málaga dando apoyo a la causa de Fernanda en este injusto juicio. Gracias Fernanda por ser nuestra especial madrina del cannabis y que la libertad sea contigo. ¡Gracias!